Siento sin retorno, salvo de encima Quítame el disfraz y salva de la egoína nuestro Me lleva lejos la intensidad más fea Siento sin retorno, salvo de encima La venda y dolor, me lleva lejos la intensidad más fea Siento sin retorno, salvo de encima La venda y dolor, me lleva lejos la intensidad más fea Siento sin retorno, salvo de encima La venda y dolor, me lleva lejos la intensidad más fea La venda y dolor, me lleva lejos la intensidad más fea Siento sin retorno, salvo de encima Siento sin retorno, salvo de encima La venda y dolor, me lleva lejos la intensidad más fea Siento sin retorno, salvo de encima Siento sin retorno, salvo de encima Siento sin retorno, salvo de encima